El líder político venezolano Leopoldo López se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre el proceso de verificación de firmas para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El considerado preso político dijo que está orgulloso de los venezolanos por su vocación para salir de manera pacífica y democrática de una dictadura. La noticia la tiene nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Karen, Joel y amigos televidentes, el líder opositor venezolano Leopoldo López ha estado muy activo en su cuenta en Twitter y esto por la jornada que vivieron los venezolanos la semana pasada. Recordemos que durante cinco días tuvieron para poder validar las firmas de cara al referendo revocatorio. Estos cinco días fueron prácticamente titánicos, es lo que han dicho los líderes opositores en Venezuela y sobre todo Leopoldo López aplaudió a los venezolanos por esta jornada que recordemos fue una jornada muy difícil. 300 máquinas solamente pudo colocar el Consejo Nacional Electoral en todo el territorio nacional de las mil máquinas que había dicho la oposición que se necesitaban para que pudieran validar más de un millón 300 mil personas. Sin embargo, pudieron validar 309 mil personas nada más durante toda esta semana, durante todos los cinco días y esto por supuesto fue motivo para que el líder opositor venezolano Leopoldo López felicitar a los venezolanos por estas jornadas. También realizó un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y a las cuatro rectoras principales del Consejo Nacional Electoral para que respeten la voluntad del pueblo y sobre todo porque hay muchos rumores sobre la posible suspensión del referendo revocatorio. Pero veamos qué fue lo que dijo. Hoy más que nunca me siento orgulloso de nuestro pueblo por su vocación para salir pacífica y democráticamente de una dictadura. Revocatorio ya. Ante una dictadura que se aferra obscenamente al poder, los venezolanos hemos sorteado con determinación todos los obstáculos. Bravo. Los tiempos nos imponen definiciones. Al CNE, la paz de la república está en sus manos. Deben respetar la voluntad popular. Al CNE, al TSJ y Nicolás Maduro. Si deciden desconocer el pueblo, el pueblo tendrá el derecho y el deber de desconocerlos a ustedes. A la comunidad internacional, agradecemos el apoyo dado en la OEA y ratificamos la voluntad de toda la MUT de reconstruir y reconciliar a Venezuela. Karen, Yoelía, amigos televidentes. Y justo estos rumores de una posible suspensión del referendo revocatorio ha obligado a los venezolanos a pronunciarse. Hoy los jubilados y pensionados esperan que entreguen un documento ante la Defensoría del Pueblo para que se haga respetar justamente la voluntad de cada uno de los ciudadanos que firmaron y que validaron su firma. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más en la mañana de NTN 24. Bueno, los venezolanos insisten en hacer respetar sus derechos, pero parece que el Ejecutivo también está dispuesto a hacer cualquier cosa para frenar esta iniciativa. Gracias, Oliver Fernández, por su reporte desde la capital venezolana.